A quien encuentra una fuente de empleo temporal o al emprendedor que inicia un micro negocio y va a casa por casa entregando el volante de su pizzería, de su pequeño establecimiento y se constituye una falta administrativa. O a quien acaba, agarra su equipo de gafo o de perifoneo para promocionar un servicio, una actividad, de igual manera constituye falta administrativa. Y ya no quiero reivindicar las participaciones de ustedes, pero creo que sí se requiere una transformación a fondo de este reglamento vigente en el Catupeque. Debemos de entender que las necesidades que tiene nuestro municipio son otras. No estamos en el municipio de hace algunas décadas o algunos años que era importante atender al pueblo y a sus tradiciones, que era importante atender las actividades comerciales de algunas asociaciones, que era importante atender incluso las actividades agrícolas de algunos pueblos originarios, por cierto, en el marco de ese modo del auditorio de los nueve pueblos, que era la agenda de hace algunos años de los municipios y de los regidores. Hoy la agenda es otra. Los jóvenes tienen el nivel más elevado en el Catupeque de excepción escolar, de consumo y distribución de drogas, de separación de hogares. El ayuntamiento debe de atender estos corredores. Por ello creo que el desarrollo de los cuatro foros que han emplazado los integrantes de la Comisión de Justicia van a ser muy importantes porque van a escuchar voces que quizá algunas suenan egóricas, otras fuertes, pero es la realidad de lo que está sucediendo en el Catupeque. Requerimos un reglamento acorde a las necesidades de nuestro municipio. No puede pensarse que una fuente de ingresos de este municipio tan importante debe ser las faltas administrativas. Esa visión debe de desaparecer. Debe de concebirse otras fuentes de ingresos como estas. Y debe de concebirse con una visión social. ¿Cómo atiende a esa joven que se está rogando, que está instalando antiguo, tínero, resistol? Aquí en la esquina del semáforo. O aquí en las comunidades de la parte norte del municipio. ¿Cómo los vamos a atender? Por eso me gusta, ojalá que haya eco, el tratamiento que parte del recurso que generen las oficialías vayan aplicadas para generar programas de rehabilitación de estos pobres que están siendo detenidos por faltas administrativas de esta naturaleza. Los policías deben estar ocupados de brindarles seguridad a los ciudadanos. Tenemos el mismo problema de la policía estatal. Pocos son los policías que nos brindan seguridad en el Estado de México. Y un 25% de la policía está cuidando los establecimientos de instituciones bancarias. Pues difícilmente vamos a poder atender alguna eventualidad en una comunidad si las policías estatales están ahí. Vamos a insistir en que esas instituciones contraten a través del USAEM el servicio de prestación de seguridad y prescindir de la policía estatal para que estén coadyuvando en las comunidades del Estado de México a restablecer la seguridad. Lo mismo sucede con la policía municipal. Como ya no pueden infraccionar todos los policías, ahora hay más conciencia que solo infraccionan, que hay un sistema de mando único, que solo infraccionan mujeres con franja naranja de la policía de tránsito. Entonces, bueno, pues la policía requiere tener sus ingresos que anteriormente tenía ordinariamente. Y bueno, le encontraron una brecha, que es identifiquemos los puntos donde se están drogando, identifiquemos los puntos donde hay jóvenes con cervezas, donde están tomando, donde exista algún problema, identifiquemos donde puede haber una persona que pueda orinar y sobre ello vamos a ir para poder acompletar y no desequilibrar nuestros ingresos que teníamos fuera de que nos quitaran las infracciones. Esa es la realidad. Si no concebimos y el gobierno no entiende que no puede ser considerado fuente de ingresos por recursos propios de este gobierno, las faltas administrativas, sino más bien con una visión social, vamos a empezar a ver y a conseguir y a dar resultados. Segundo, definir quién es, qué elementos de la policía eventualmente puedan detener a alguna persona tomando o a alguna persona robándose. Definir qué cuerpo de la policía lo va a hacer. Y eso debe ser de ser la agenda del convenio del mando único con el Estado. Y no estar observando todo lo que estamos viendo en el Estado de México. Yo he tratado de materializar algunas iniciativas en el Congreso del Estado para hacer más eficaces, eficientes los recursos que se generan en las oficialías y que existan sistemas y procesos más transparentes. Que paguen en cuentas bancarias, que haya convenios con alguna tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, como sucede en todas las ciudades del mundo y desde luego en la Ciudad de México. Y que aquí aún no podemos alcanzar ese nivel. Y hoy buscamos hacerlo en todo el Estado de México para que podamos quitarle la tentación a los oficiales, conciliadores, mediadores de que puedan enriquecerse a través de esta responsabilidad. Y desde luego necesitamos profesionalizar esta responsabilidad. Yo recuerdo hace muchos años que hay, por cierto, aquí está su sobrino, que es Juan José, el licenciado René fue muchos años oficial conciliador. Estaba profesionalizado en esa materia. Muchos años fue el oficial conciliador de Cataluña. Y era una persona honesta que hacía su trabajo. Es una persona honesta que hacía su trabajo virtualmente. Y se profesionalizó. Por eso, cuando escucho de una convocatoria, tiene sentido que podamos, que el gobierno pueda hacer una amplia convocatoria que lleguen las mujeres y los hombres capaces, preparados, para poder estar cumpliendo los objetivos que hoy demanda el Catepec. Que los jóvenes dejen la roca, que los jóvenes se puedan aplicar en las escuelas, en las aulas, que podamos hacer a nuestro municipio más productivo, y que podamos aspirar a generar empleos que hoy no lo tenemos en nuestro municipio. Nuevamente, muchas felicidades a ustedes por asistir. El palabra que este foro sirva para poder enriquecer la gente de los regidores y que puedan ser sensibles y me quedo de verdad satisfecho porque creo que hemos entendido que el cargo es temporal, que es transitorio y que somos ciudadanos que queremos a Catepec y que en verdad están aspirando a trascender en esta comisión y en esta administración. Cosa que saludo y felicito. Enhorabuena, muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos